¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Minería 360. Tenemos un entretenido programa para profundizar en temas de sostenibilidad, de innovación y de tecnología. Por ejemplo, hablaremos sobre el reciclaje de neumáticos, de los grandes vehículos mineros, que parece como uno de los grandes desafíos en esta materia para la industria y de los proveedores chilenos que exportan su tecnología a todo el mundo. Además, hablaremos del rol que jugará la industria de la minería en la mitigación del cambio climático, que tendría consecuencias sin precedentes para los seres humanos. De esto y mucho más en este capítulo que comienza ahora. Bienvenidos a la minería como nunca antes la han conocido en Minería 360. La industria minera genera anualmente 140.000 toneladas de residuos de neumáticos y solamente el 17% de estos son manejados de forma sustentable. Sin embargo, esto está por cambiar. Con la entrada en vigencia de la ley REP, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, se busca que para el año 2030 el 100% de estos sean completamente reciclados. ¿Cómo se prepara la industria? ¿En qué se podrían usar además estos residuos? En lo que vemos en la siguiente nota. El 2023 es un año clave para la minería y las empresas dedicadas a la producción de neumáticos para la industria. Será el momento en que las mineras deberán iniciar el reciclaje del 25% de estos y la recolección del 50% que está en desuso. La ley REP es, yo diría que un salto cuántico en Chile en términos de cómo miramos el futuro de una manera sustentable. Hasta ahora teníamos sistemas de gestión de residuos extremadamente robustos, pero con esta ley REP vamos a entrar a un territorio que de alguna forma es un territorio desconocido. Y uno de los desafíos que aparecen en torno al cumplimiento de la ley de responsabilidad extendida del productor es contar con las plantas de procesamiento. Arrigón y Ambiental se unió al reto y eligió este terreno en San Francisco de Mostazal para construir su nueva planta de reciclaje de neumáticos. Elegimos ese sector porque es un polo de desarrollo industrial que está cercano a la minería del centro del país y creemos que estratégicamente es una buena zona para partir con un proyecto de reciclaje que va a dar empleo en la zona, va a crear un polo de desarrollo. Cuando entre en funcionamiento utilizará un proceso denominado pirólisis. En términos simples es una descomposición termoquímica a alta temperatura y con ausencia de oxígeno. De esta manera el neumático fuera de uso se descompone en sus productos como el carbón black, acero, piro oil y gas, que luego pueden ser usados como combustibles o materia prima para otros productos. Nuestra planta va a tener una capacidad de proceso aproximada de 800 toneladas al mes, lo que significa que al año vamos a poder reciclar del orden de 10.500, 10.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Esta planta de reciclaje que ya tiene equipamientos y reactores listos para su traslado tuvo una inversión inicial de 5 millones de dólares y busca trabajar con mineras en las regiones de Coquimbo, Valparaíso Metropolitana y O'Higgins. El objetivo principal es aumentar la capacidad instalada de reciclaje para las metas y el propósito de la ley de responsabilidad extendida al productor. Y es que los objetivos de esta normativa son ambiciosos. En nuestro país se generan anualmente 140.000 toneladas de residuos de neumáticos, lo que equivalen en volumen al Cerro Santa Lucía. Se espera que a 2030 el 100% de estos productos usados en la minería sean reciclados y reutilizados dentro de los mismos procesos productivos. La adaptación ha sido lenta. Yo diría que en este proceso hemos pasado por distintas etapas y también es importante hacer notar que todas las empresas han tenido un proceso de madurez distinto, pero que al final y al cabo lo más importante es que en general toda la minería abrazó este concepto que nos trae la ley REP. Si bien aún no es obligatorio el reciclaje, las empresas que importan estos productos sí deben contabilizar la cantidad de neumáticos que ingresan a la industria nacional. Es tremendamente importante mirar esta ley como una oportunidad que nos puede generar una avenida de economía circular, en el caso de los neumáticos, en que podamos revalorizar, pero tenemos que tratar de generar espacios para que podamos encontrar nuevos usos. Donde ya se han aplicado los insumos generados por los neumáticos es en la División Ministro Álex de Codelco. Tras una iniciativa presentada por la empresa Prisma, revistieron equipos e instalaron placas de desgastes fabricadas en base a neumáticos mineros en la unidad de chancado. La idea es apuntar a tener un costo menor en las placas, con el tema de nosotros poder proveer la materia prima, porque las placas pesan alrededor de un 50% menos de lo que son las originales en acero. Se reduce el tema del ruido, el rebote de todo lo que son las piedras en el buzón. Es parte de lo que es la mejora continua y el sello que estamos buscando en nuestra división y en nuestra corporación. Esto va absolutamente en línea con todas las bases y los fundamentos que tenemos de conciencia social y medioambiental. Así, la industria minera se suma con esta acción de manejo de residuos a la economía circular. Obtener un cátodo o plancha de cobre de alta concentración, es decir, libre de impurezas para ser comercializada a nivel mundial, requiere de una serie de procedimientos. En la siguiente nota le explicamos cómo se consigue. Al procesar el cobre se busca alcanzar una alta concentración del metal con la menor cantidad de impurezas. Si las muestras de un yacimiento tienen potencial para ser extraídas, se rompe la roca con explosiones o tronaduras. Luego el material se traslada al chancado, donde las máquinas disminuyen su tamaño. El proceso es distinto si se extrae sulfuro u óxido de cobre. Con los sulfuros, el material pasa por la molienda, la flotación en piscinas que permite separarlo de otras sustancias, la fundición en un horno y finalmente por la electrorefinación, donde se corroe. En el caso de los óxidos, el material chancado forma pilas de lixiviación, sobre las que se rocía una mezcla de agua y ácido sulfúrico, logrando una solución alta en cobre. El uso de energía eléctrica permite a las partículas de cobre trasladarse a cátodos o planchas. Durante este proceso se obtienen molibdeno, oro, plata y estas planchas de cobre con 99% de pureza, que luego son exportadas a diferentes partes del mundo. Sigamos aprendiendo porque estamos en el mes de la minería y queremos saludar a los trabajadores y a las trabajadoras que se desempeñan en esta industria. Y para eso, quisimos preguntarle a los que trabajan en faenas o en la ciudad, ¿qué es lo que significa para ellos trabajar en la minería? Estas son sus respuestas. Minero es una profesión tan bonita, pero tan rigosa la ve, pero eso uno lo va desarrollando principalmente todos los días, el cuidarse uno y principalmente hacia sus compañeros. Para mí, ser una mujer minera es un orgullo, principalmente porque puedo decir que logré llegar acá a esta minera que es Coyahuasi. Me siento feliz, afortunada también de tener la oportunidad y de decir que lo logré. Desde chico, a nivel personal, tenía el sueño de estar cerca de los camiones mineros y hoy en día estoy prácticamente metido al lado de todos los equipos, camiones, palas que son gigantes. En este mes del minero creo que nos sentimos bastante felices y orgullosos con lo que hacemos. En lo personal, para mí, en la parte económica es rentable, pero sí es muy sacrificado porque deja mucho tiempo a tu familia de lado. Es una por otra, lo bien remunerado que es, pero el sacrificio de dejar un poco de lado a la familia. Yo trabajo en medio del cerro con bototos, con clima extremo, a veces tengo nocheras con menos 25 grados, pero a pesar de lo duro que ha sido, no he perdido mi esencia. Las personas que estuvieron en la minería antigua fue mucho más complejo, pero la misma lucha de estas personas y la que hoy día estamos llevando nosotros ha permitido que para nosotras sea mucho más sencillo el hecho de ser una mujer en esta industria. La minería es un pilar fundamental de nuestra familia, gracias a eso nosotros hemos alcanzado nuestro objetivo, nuestras metas, hemos educado a nuestros hijos. Mi hijo mayor está por titular de abogado y eso para mí representa un gran orgullo. El trabajo de minería es un trabajo muy especial, es un trabajo que nos otorga mucho estímulo y es una pasión. Ser minero yo creo que es una pasión. Bien, después de estos testimonios nos vamos a ir a la pausa, pero no se vaya porque al regreso estaremos hablando sobre un tema urgente, el cambio climático y el rol que tiene la industria minera en particular para mitigar las consecuencias de este fenómeno. Nos vamos al corte y volvemos con más de Minería 360 aquí en CNN Chile. Hace unos días supimos de la que quizás sea la noticia del año. El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, advierte que el calentamiento global se acelera con consecuencias sin precedentes tales como incendios, inundaciones que habíamos visto en las semanas previas, o fríos o calores extremos en el mundo. Debido a que urge una drástica descarbonización que permita disminuir emisiones también en todas las industrias, entre ellas la minería, queremos conversar de los desafíos que enfrenta este sector en particular. Estamos con Billy Kraft, director de la Escuela de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile, autor además del estudio Minería y Cambio Climático. Billy, gracias por el contacto. Hola, Sebastián. Billy, ¿cuál es el rol que puede asumir la industria minera en particular en este enorme desafío para enfrentar el cambio climático y sobre todo avanzar en el proceso de descarbonización acá en Chile? Bueno, aquí en Chile, pero también a nivel global, una cuestión que es sumamente importante es la reducción de emisiones. Y eso nos empuja a hablar de algo que se conoce como la transición energética, que es la migración del sector energético de la producción de energías que son, que generan emisiones de CO2 a energías limpias. Ahora, esa transición energética requiere de una serie de insumos que provee la minería. De hecho, según estimaciones del Banco Mundial, de aquí al 2050 se va a requerir una producción, una disponibilidad mayor de cobre equivalente, más o menos, a lo que produce hoy Chukicamata y Escondida en conjunto. Y en el caso del litio, es más dramático aún, se va a requerir el equivalente a 10 veces la producción total mundial actual. Entonces, la minería es importantísima y va a jugar un rol importantísimo en esa transición energética. Entonces, ahí hay un rol como proveedor de las materias primas, pero también como un actor y como un usuario en ese sentido, Billy, ¿es también la industria minera un usuario clave para el desarrollo tecnológico de las energías limpias acá en Chile? Efectivamente, y de hecho, es relevante cuando nosotros hablamos de proveer de cobre y litio para la transición energética, nos da lo mismo cómo se produzca ese cobre y litio. En realidad, lo que querríamos, el ideal, es que sea un cobre y litio generado con bajas emisiones a su vez. Entonces, se configura una suerte de círculo virtuoso entre una minería que le entrega cobre y litio, en el caso chileno, al sector energético a producir energía limpia, pero que a la vez, por el hecho de estar contribuyendo a producir energía limpia, utiliza energía limpia para producir este cobre y litio. Por lo tanto, se reducen las emisiones ahí también. Y en términos de desarrollos tecnológicos, sí, es muy, muy importante, en particular porque hay tecnologías que se utilizan en minería que conllevan la quema de combustible. En particular, estoy pensando en el movimiento de camiones, camiones de alto tonelaje que hacen que la minería sea un gran consumidor de petróleo, de diésel, a nivel local. Y ahí uno, Billy, inmediatamente piensa, por ejemplo, en el desarrollo del hidrógeno verde, en donde Chile también quiere jugar un rol relevante y ser un actor de clase mundial. ¿La minería tiene mucho que decir en ese desarrollo, entonces? Efectivamente, porque es un usuario importante en el futuro. Solo para dar un dato, la minería consume alrededor del 20% del diésel que se consume a nivel nacional. Entonces, pensar en que esa gran cantidad de diésel es reemplazada por hidrógeno verde implicaría un impacto tremendo en las emisiones del sector y en la calidad del cobre que nosotros producimos, pensar en la calidad en términos de emisiones. Ahora, Billy, hay otra forma de enfocar esta conversación y que tiene que ver con la manera en que el cambio climático va a impactar a la industria también. ¿De qué forma se va a haber impactado la actividad productiva del sector con las modificaciones que estamos viendo más aceleradas, según lo que entregaba el reporte de esta semana del IPCC? Sí, mira, lo que comentábamos hasta recién tenía que ver con mitigación, es decir, de qué manera un sector específico, en este caso el sector minero, hace algo para emitir menos. Entonces, ¿qué es uno de los objetivos que tenemos en términos de lucha contra el cambio climático? Pero a la vez, el mismo cambio climático hace que hayan condiciones extremas que tienen un impacto grande sobre, bueno, sobre la comunidad y también sobre la operación minera. El avance de la sequía y el estrés hídrico en regiones que ya eran secas es probablemente el ejemplo más claro, pero también empiezan a ocurrir eventos climáticos extremos que hacen que se ponga en riesgo algo que se conoce como la continuidad operacional. Las faenas mineras a veces tienen que parar, parar su producción porque hay eventos climáticos extremos y eso supone que hay que hacer, echar a andar mecanismos y estrategias de adaptación para el sector. Sí. ¿Y están ya en marcha esos planes de adaptación, Billy? Sí, sí. Cada minera está desarrollando, las distintas mineras están desarrollando sus planes de adaptación y también hay una necesaria coordinación con el resto del país, en particular con los órganos gubernamentales, porque este es un problema que no se puede resolver al interior de cada faena de manera exclusiva. También requiere tener una conversación permanente con los distintos actores de la sociedad y con los tomadores de decisión a nivel estatal. Ajá. Billy, ahora, las afectaciones que puedan tener la industria minera en particular, ¿qué tan profundas y graves podrían ser para esa continuidad operacional de la que tú hablabas? Mira, más que referirse a la continuidad operacional pensada como un problema que yo podría enfrentar si es que hay un evento climático extremo. Podemos hablar de la disponibilidad de agua que es necesaria para que la minería funcione. Si no hay agua o si hay menos agua, no se puede producir. Es así de duro. Entonces, si nosotros, por un lado, queremos aumentar la producción de manera responsable y limpia para contribuir a la lucha contra el cambio climático, pero por otro lado, no tenemos disponibilidad de recursos hídricos para poder aumentar esa producción. Entonces, hay un problema del que tenemos que hacernos cargo con suficiente tiempo, porque ese tipo de problemas no se resuelven de la noche a la mañana. Billy, tú hablabas de la necesidad de coordinar también acciones con el sector público, con el Estado en particular. ¿Estos procesos de transformación requieren algún tipo de incentivos o ya están en curso? ¿Cómo lo ves desde la forma en la que la industria minera tiene recursos para poder llevarlos adelante? Yo tengo la impresión de que se ha instalado un relato que uno, en términos coloquiales, podría decir, el mundo ya va en una dirección. Y la minería, mi impresión es que se está subiendo bien a ese relato. Entonces, más que pensar en incentivos de esos que estamos acostumbrados a ver, que son incentivos más del tipo de incentivos de mercado, yo creo que hay aquí una posibilidad o una oportunidad incluso para el sector minero de subirse a esta micro de la lucha contra el cambio climático. Que parece un poco paradojal, pero finalmente se empieza a instalar una suerte de nuevo relato en torno al rol de la minería en el desarrollo, humano. Sí, claro. Y eso es interesante porque además incorpora una serie de encadenamientos productivos como ya hemos visto también aquí en Minería 360. Billy, gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Bien, vamos a ir a otro tema. Desde la edad de piedra hasta el siglo XXI, el uso del cobre ha permitido, en definitiva, el desarrollo de distintos aspectos de la humanidad. ¿De qué manera? Se lo explicamos a continuación. Por miles de años, el hombre usó casi exclusivamente la piedra. Con ella se defendió y atacó. Pero el 6000 a.C. descubrió que objetos hechos con cobre como puntas de flecha, cabezas de hacha, raspadores y herramientas de corte eran mucho más resistentes. Mayor fue el progreso cuando realizó la aleación con el estaño e inició la edad del bronce, o cuando por su ductilidad lo usó en tuberías durante el Antiguo Egipto. Pero su resistencia a la corrosión impulsó a los romanos a revestir la cubierta del panteón y otras construcciones. En plena revolución industrial, la demanda aumentó en forma vertiginosa. El físico inglés Michael Faraday descubrió su conductividad, clave en la generación de energía. El cobre siempre ha estado ligado al progreso de la humanidad. Hoy es esencial en vehículos eléctricos y energías renovables. Por lo tanto, mejorar su reciclaje es crucial para satisfacer la creciente demanda de las próximas décadas. Y nuestro país no solo tiene el potencial de exportar los recursos minerales, sino también tecnologías, servicios y soluciones que han nacido del proceso productivo del cobre. Eso hace que cerca de 6.500 proveedores de la minería que existen actualmente en Chile tengan un enorme potencial de crecimiento a nivel mundial incluso. Vamos a verlo a continuación. Chile es por excelencia un país exportador de cobre. Pero hoy su extracción no solo entrega ingresos y posicionamiento, también está impulsando industrias 100% nacionales que exportan inteligencia, tecnología y soluciones de nivel mundial. Exportar minería es crucial. Y cuando digo exportar minería es no solo exportar los minerales, sino que también los servicios, los procesos y la tecnología que está en torno a la minería. Lo que aquí funcione a esta escala es absolutamente replicable en otros lados. Por lo tanto, lo que los proveedores logren acá les abre las puertas a todo el mercado internacional del sector minero y no solo del cobre, sino que también de otros tipos de minerales. Existen 6.500 proveedores mineros en nuestro país y se proyecta que para el 2035 se alcanzaría una meta de 10.000 millones de dólares en exportación, solo en bienes y servicios asociados a la minería. Chile tiene suelos donde probar estos martillos de perforación que la empresa Drilco fabrica, diseña y exporta desde hace 30 años como herramientas para insertar en perforadoras de minería y que prueban directamente en las faenas o usando un software de simulación. Este es el banco de ensayo donde probamos nuestros nuevos productos, nuestros nuevos diseños. Todas las faenas son distintas, todos tienen problemas distintos y efectivamente poder tener esa capacidad de adaptar el producto y que resuelva estos problemas es lo que nos ha permitido también tener una oferta de valor. Esta broca es la más liviana de 2.000 piezas distintas que pueden pesar hasta 70 kilos y que son distribuidas a 35 países. Eso significa que 200 yacimientos mineros del mundo cuentan con tecnología chilena. Su tecnología logró que la vida útil de las herramientas de perforación mejore hasta en un 58%, exponiendo al personal en un 37% menos al cambio de piezas y ahorrando en este mismo proceso cerca de 12.700 dólares por mes. Esto es la parte visible de lo que es el martillo de TH. Es una broca, igual como la broca que tenemos en la casa para perforar la madera, para perforar el acero. Acá están fabricando la pieza. Es en el conocimiento y la innovación donde Chile marca la diferencia. Según el último estudio realizado por Fundación Chile, Corfo y Alta Ley en 2019 a 360 empresas proveedoras, el 83% ocupa fondos nacionales para un mayor desarrollo tecnológico. Una apuesta que se da porque el 71% de ellos considera que la inversión en innovación y conocimiento va a generar resultados de alto impacto en su servicio. Llevamos muchas décadas trabajando en conjunto con la Universidad Católica, y hace algunos años atrás también en universidades en Inglaterra y en París, en Francia, lo cual nos ha permitido ampliar la brecha de conocimiento y realmente poder exportar de Chile no solo un producto o no solo una pieza de cobre, sino que realmente poder exportar conocimiento y valor agregado al resto de la industria. Además de ser un país óptimo para probar herramientas mineras por su cantidad de faenas, existe otra razón crucial para que los países estén buscando nuestra tecnología. Acá en Chile la fabricación es muy específica. Hemos tenido que hacer exportaciones a países muy, a lo mejor, distintos a nosotros. República Dominicana, Bolivia, tenemos una filial en Perú. Ellos apuestan en nosotros porque Chile es un país especialista en normas cívicas, por lo tanto somos una buena fuente de productos y elementos estructurales. La empresa Reliper se ha caracterizado por tener un sello que muestra la calidad que exige la norma chilena en cada una de sus piezas metálicas, tornos y pernos para molino de chancado, como el que vemos aquí. Lo que estamos haciendo acá es el proceso de forja, una deformación plástica del acero en caliente. Es la forma más eficaz de fabricar pernos que cumplan con requerimientos de alta exigencia. En Reliper quieren empezar a exportar fuera de América Latina, una meta que también es nacional. Para que esto suceda es crucial que se siga generando un encadenamiento productivo entre mineras, gobierno y proveedores. Falta, sí, todavía falta. Falta que nos organicemos más, que realmente como país nos la juzguemos en serio por los proveedores de la minería. Y una vez que realmente empujemos todo esto junto, yo creo que el resultado va a ser pero estratosférico. Ya estamos cerrando este capítulo de Minería 360. Gracias por acompañarnos. Si quieren revisar parte de este contenido nuevamente, visite nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter y en Facebook y en nuestro sitio web en cnnchile.com. Siga con nosotros. Hay más informaciones aquí en CNN Chile. Nos vemos en el próximo episodio. Minería 360 fue presentado por BHP. El mundo cambia. Cambia el mundo.